Continuamos aquí en Tele Santo Domingo y en Ojalá, claro, acompáñenos ahí en Tele Santo Domingo, suscríbase a nuestro canal, que es el suyo también. 50 años de existencia tiene el Partido de la Liberación Dominicana rumbo a los 51. 10 congresos realizados cada cuatro años como un reloj. No se sorprendan. 20 años de esos 50 los ha gobernado en el país el Partido de la Liberación Dominicana. De manera discontinua, pero 16 de manera continua. Ese éxito en la realización, en el respeto de su propia institucionalidad, en la realización de sus congresos cada cuatro años religiosamente, en la renovación de sus autoridades permanentemente, la persistencia, como le llaman la resiliencia ahora, su capacidad de adaptarse, de recomponerse, de recrearse. es lo que explica el éxito de este décimo congreso. Pero explica algo más también. Explica que Juan Bosch, Juan Bosch, no perdía su tiempo cuando ideó al PLD. Como no lo perdió tampoco cuando ideó en el 39, junto a Cotubanamá, en el Enrique, allá en Cuba y a otros más en el exilio, al Partido Revolucionario Dominicano. Esa persistencia, ese éxito del PLD se debe también a esa impronta de Juan Bosch. Los métodos que le imprimió primero, los métodos, la capacidad para recuperarse, para renovarse, para todo eso, esa plasticidad, indican que Bosch no perdía su tiempo, no hacía disparate, no. Cada vez fue haciendo cosas mejores y hoy el PLD es el partido mejor organizado que tiene la República Dominicana. No hay que extrañarse de que los años de gobierno del PLD hayan sido tan productivos para la República Dominicana. Productivos en institucionalidad porque ha institucionalizado el país, modernizó el país de arriba a abajo. No importa lo que quiera decir la oposición-gobierno hoy, oficialismo hoy, no importa lo que quiera decir. No, la realidad, la realidad es que fueron esos 16 años corridos de gobierno del PLD los que convirtieron a la República Dominicana de un país de 25 mil millones de pesos en presupuesto a un país de un billón de pesos en presupuesto, que fue el presupuesto que entregó al PLD cuando entregó el gobierno en el 2020. Una república, un país, un país multiplicado por 40. Así mismo, lleno de estructuras, de estructuras o de infraestructuras actualizadas por todas partes, elevados, soterrados, incluso todo un metro que ha sido icónico porque todos los gobiernos tendrán que darle continuidad a esa obra que se comenzó. Los metros se comienzan y nunca se terminan. Porque es el transporte masivo, es el transporte del futuro, además. Aquí y en todas partes será transporte del futuro cada vez más eficiente. Y si no, busque usted lo que está ocurriendo con el transporte ferroviario a nivel mundial. Los llamados trenes balas, que son trenes casi ya supersónicos, que no son cualquier cosa. Es decir, por ahí es que va el mundo y por ahí comenzó aquí la modernización del transporte y la comenzó en los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana con todo lo que se ha hecho y todo lo que se hizo. Fue el PLD, el gran transformador de la República Dominicana. No nos sorprendamos de que haya tenido un éxito rotundo su décimo congreso, que acaba de concluirlo, con una asamblea masiva de su comité central, con una asistencia de casi el 90% de sus 1.400 y tantos miembros, de ese comité central, casi un 90% de asistencia a esa actividad y con el rigor con que siempre ha realizado sus actos, sin que haya habido lo que uno ve y ha visto en otros partidos. Es para felicitar al PLD y para recordarle su compromiso, su compromiso con una serie de principios, de principios del buchismo a los que debía regresar el Partido de la Liberación Dominicana, como es el principio de la educación política permanente de sus bases y de la educación política también del pueblo dominicano, en lo que a ese partido como deber le dejó Juan Bosch. El deber de educar políticamente cada vez más al pueblo dominicano, superando sus fallas, sus deficiencias como partido, que las tiene, todo es mejorable, todo es superable, pero es que tiene que superarse a sí mismo, a sí mismo tiene que superarse cada vez. Fue el partido que puso ese Partido de la Liberación Dominicana y su segundo gobierno, el gobierno del presidente Danilo Medina, el que puso a la República Dominicana además en un escenario fundamental hoy, cuando en noviembre de 1918 abrió de par en par sus relaciones con el principal Estado, el principal país que ahora hay en el mundo. Si no es el primero, probablemente habría que verlo, porque es China, ni siquiera la India, que tiene más habitantes, pero eso no es suficiente, eso no es suficiente. El desarrollo de China ahora en el escenario del bloque de los BRICS también pone a la República Dominicana en un momento fundamental, no importa que el gobierno del PRM haya puesto en pausa o en segundo plano, esa relación, no importa. Geopolíticamente, la República Dominicana se colocó en un espacio privilegiado del desarrollo económico mundial, que se llama ahora mismo los PRICS, que son un elemento fundamental del desarrollo de la humanidad, del desarrollo futuro de la humanidad, por muchísimas razones. Hoy ya los BRICS representan casi el 40%, casi la mitad de todo en el mundo, del mercado, y China solamente representa un 20% del PIB del mundo, es una cosa realmente escandalosa, escandalosa. Y un país que está creciendo al 5%, permanentemente, y hasta más del 5%, que fue capaz de superar la pandemia y arrancar de nuevo con el mismo vigor con que tenía antes de la pandemia. Solamente un país donde está ocurriendo una revolución científica, tecnológica, económica, en todo el sentido de la palabra, puede estar ocurriendo eso que estamos mirando nosotros actualmente, y que tiene un impacto global, aunque no lo quieran los Estados Unidos y no lo quiere Europa, que están estancando al mundo. No solamente está estancado ello, está estancada Europa, con países como Alemania creciendo menos 0,2%, estancada en una recesión, Francia en recesión, Europa entera está casi toda en recesión, y Estados Unidos está ahí toreando una inflación que no cede, toreando una crisis económica, social y política ahora también, además. Entonces lo que está ocurriendo con los BRICS pone a la República Dominicana también en un camino importante para el futuro, para el futuro de la humanidad, y eso se le deberá también al Partido de la Liberación Dominicana, concretamente a esos años de gobierno del presidente Anilo Medina, que fueron además años ejemplares de gobierno, en todo el sentido de la palabra, en todo el sentido de la palabra. No nos sorprendamos del éxito del décimo Congreso, del Partido de la Liberación Dominicana, y augurar que sigan por ahí las cosas, no allí, sino en todo el país también. En el contexto actual del sistema de partidos políticos de la República Dominicana, y a propósito de la glotonería fraudulenta del Partido Revolucionario Moderno, y de la inmensa cantidad de casos de corrupción que han caracterizado su gestión de ya un poquito más de cuatro años, y en el contexto de su intrascendencia como partido de vanguardia, que ya no solo gobernante, sino como partido en sí mismo, hay que celebrar ciertamente, como lo ha hecho Ramón, hay que celebrar el, si se quiere, el renacimiento, la refundación de esta organización, que luego de cinco décadas, con 20 años de gestión gubernamental, y de transformación del país en todo el sentido de la palabra, pues, el levántate, Lázaro, el levántate, Lázaro, que ha constituido este largo proceso congresual, porque no se trata de un evento en particular o final, sino de un proceso matizado incluso por la deserción de aquellos que, evidentemente, no son necesarios en términos históricos para el importante papel que le corresponde de cara al futuro a una organización que, fundada por el profesor Juan Bosch, ha luchado no solo por los grandes aportes que ha realizado, sino por la sobrevivencia a su naturaleza misma, en tanto expresión y reflejo de la sociedad dominicana, que al igual que todas las demás sociedades del mundo, pues, se esfuerzan por superar importantes reminiscencias del pasado y enrumbar hacia la prosperidad a nuestros pueblos, a nuestras naciones, a nuestros países. Es importante destacar por igual que el gobierno del señor Luis Abinader Corona, aquel que tiene todo su dinero en paraísos fiscales y se empeñó infructuosamente en supuestamente una reforma fiscal que le fue simple y sencillamente rechazado más allá de la mayoría absoluta y de ese poder que decían tener y tienen en términos formales, la sociedad, el país, le dijo no señor, no señor, primero porque eso no se ha consensuado con nadie, segundo porque no es necesaria a propósito de que ustedes siguen despifarrando dinero y tienen la posibilidad de haciendo ajustes propios de los mecanismos de restauración, de recaudación, pues pueden agenciarse los recursos que dicen faltarle para lamentablemente las importantes obras de capital y de inversión que no hicieron en cuatro años, que no continuaron en cuatro años y que bueno, pues ya no se sabe cuál es la idea que tienen sobre cómo van a resolver el problema presupuestario y el problema de la deuda pública del país. En ese contexto el gobierno derrotado por la sociedad se empeñó en lo que ellos llaman una reforma constitucional que recientemente han aprobado vaya usted a saber en la asamblea o por la asamblea nacional dominada por el PRM pero sin que la oposición participara en esa supuesta asamblea nacional. es una asamblea nacional en la que solo participan los legisladores del PRM que aprueban lo que mandó el poder ejecutivo como como aprueban los préstamos como aprueban los préstamos y como sello gomígrafo del poder ejecutivo no en el ejercicio de una democracia legislativa o de una pluralidad legislativa que obliga a la participación de los partidos minoritarios aunque la mayoría tomase o no la decisión final sino que lo obliga al poder ejecutivo a consensuar a través del mecanismo del diálogo dándole participación en el consejo económico y social obliga a al gobierno a presentar un proyecto discutido presentado previamente no ante una asamblea nacional sin la participación de nadie pero aprobaron ningún nadie sabe qué en qué han modificado ni en qué medida era posible o necesaria esa modificación y terminaron como nunca antes en nuestra historia y eso hay que reconocérselo en el malecón en la avenida George Washington lanzando todos ellos todos del mismo partido una llave simbólica en el agua como muestra de que no es posible ya ninguna enmienda ni ninguna modificación a la constitución de la república y además falseando la historia como bien lo dijo el expresidente Danilo Medina y presidente electo de nuevo del partido de la liberación dominicana no fue esta gestión de gobierno quien presentó ante el país el proyecto de ponerle como se dice final final candado para evitar la indefinida reelección presidencial de tal suerte que esta reforma constitucional es tan intrascendente como innecesaria y arbitraria resultaba para la sociedad la llamada reforma fiscal rechazada por todos y que el presidente Luis Abinader tuvo que retirar porque no resulta ético que usted tenga sus cuartos fuera del país como lo tiene en cantidad exorbitante por lo que no paga impuestos y que usted pretendiera o que se pretendiera que el pueblo dominicano tuviera que de nuevo sacrificarse y además despojarse de recursos que necesita para su propia sobrevivencia de tal suerte que esto ha marcado esta última jornada de octubre del 2024 en la República Dominicana y por suerte el pueblo si se quiere ha vencido las pretensiones abusadoras del poder ejecutivo y de la presidencia de la República quédese ahí en Tele Santo Domingo y suscríbase a Tele Santo Domingo no se muevan Tele Santo Domingo es análisis de la noticia Tele Santo Domingo es medio ambiente en Tele Santo Domingo somos cultura salud economía deportes Tele Santo Domingo televisión con sabor dominicano de la donde la rosa y la rosa que la rosa la rosa ya es la rosa es Gracias.